Hola, ¿cómo están? Gonzalo Botquito por acá. Bueno, nada, les vengo a traer esta intro en off porque les quería traer esta charla que tuve con Gervisid ayer en mi canal de Twitch. Y la verdad que aprendí bastante, intercambiamos muchas ideas, charlamos un poco de lo que se viene de la 3.18 en el próximo parche y también de la 19, que hay muy poca información sobre eso y Pyro obviamente. Y la verdad que me gustó tanto que quería traérselo acá en YouTube para que lo escuchen. Sé que demora una hora, pero creo que vale la pena porque van a aprender muchas cosas, se van a informar de muchas cosas de lo que se viene y cómo van a ser las mecánicas nuevas y demás de Star Citizen en el próximo año, ¿sí? Así que nada, le quería agradecer a Jervisid por pasarse ayer, charlar un rato conmigo y la verdad que intercambiar ideas fue algo muy divertido, muy bueno. Y nada, les voy a dejar por acá a continuación la charla que tuvimos con él. Se agradece muchísimo chicos que dejen like y que me comenten qué les pareció esta charla. Y no se olviden de suscribir, que la verdad que me ayudan muchísimo a la hora de seguir creciendo y saber si les gustó o no les gustó y si les gusta que traiga este contenido de nuevo. Bueno, nos vemos en el próximo video y bueno, les dejo la charla a continuación. Chau chau. Chau chau. Acá estamos, acá abajo de volumen. A ver, el tema del vuelo, ¿vale? O sea, el tema del vuelo son dos modos. Uno que le vamos a llamar para que la gente lo entienda. Uno que es el modo viaje, ¿sí? Y otro, el modo actividad. El modo actividad es el standard control mode, ¿vale? Que con eso puedes hacer minería, puedes tener los escudos, las armas o cualquier característica, cualquier actividad que haga la nave, por eso lo digo como actividad para que se entienda. Y en el modo viaje solo puedes viajar. Claro. No puedes ni pegar, ni... Ese es el modo quantum, sería. Eso es. El modo quantum es solo para viajar. ¿Qué pasa si no activas ninguno de los dos? ¿Seguís teniendo lo que tenemos ahora? No, tú siempre vas a tener un modo. Ah, siempre sí o sí. Claro. O sea, la cosa es... Ah, se jodió todo. Tú activas, imagínate, tú estás en el modo de actividad, en el modo estándar. Sí. Y entonces tú tienes un 100% de escudos, ¿vale? Sí. Entonces tú quieres salirte de ahí porque ves un bicho muy feo muy grande y dices, tengo miedo. Entonces empiezas a acelerar y aceleras y vas a la velocidad segura de maniobra. Claro. Entonces decides cambiar de modo. Entonces hay una cúpula, ¿vale? Que se va poniendo como un condón. Lo vi, lo vi. Los escudos poco a poco, ¿vale? Es decir, si tienes un 50% de condón de viaje, tienes un 50% de escudos. Espera para que se entienda. Cuando tengas el 100% del condoncillo para viajar, ya puedes viajar, ¿vale? Entonces ya podrías utilizar el Quantum Boost y se desbloquea la velocidad de 1200 metros por segundo, etc. Ok. Cosa interesante de esto. La gente dice, guau, pero es que si voy en una Constellation y cuando llego, ¿sabes? Es una mierda porque dices, tengo que agarrar los escudos de golpe. Una Constellation tarda un montón, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sonía el 3. Vale. Pero la cuestión es que hay como una especie de pila, ¿vale? De batería. Que dependerá del componente de escudos. Hay tipo un boost, ¿no? Para eso. No es un boost. Es como que parte del escudo que tú tienes se almacena en esta pila cuando cambias de modo. Y entonces disfrutarás de una regeneración de escudos independientemente de que te estén pegando o no. Tú recuperarás esos escudos cuando salgas y cambies de modo. O sea, pasarán un tiempo entre el cambio de modo. Ah, sí. Lo escuché. De 10 segundos. Una cosa así. Bueno, eso lo tendrán que mirar. Sí. Dijeron un tiempito, pero no dijeron cuándo. Y luego, en un abanico de dos segundos, recuperarás el escudo entero. El escudo entero, si por ejemplo yo te estoy pegando y tú vienes a hacer eso, pues cuando cambies de modo te estaré pegando y te estaré pegando al escudo, pero tú irás regenerando el escudo. Irá creciendo igualmente. Hasta que luego ya funcione como el escudo que conocemos ahora. Esa es la idea. Y... ¿Qué sé yo? ¿Va a ser un antiguo después? Para el juego. Lo que va a ser es un juego. Porque... Claro, es que ahora mismo... Sí, es una tupidez que se escape. Buenas noches. Buenas tardes, Erwin. Buenas. Lo que quieren evitar es que la gente se avance de frente, se cruce, se dispare, se aleje. Se vuelva a cruzar de frente, se dispare y se aleje. Creo que lo que veo es así. Que se escape, creo yo. Yo prefiero pensarlo en vez de que quieren evitar. ¿Vale? Que eso lo han dicho, sí. ¿Vale? Yo lo que quiero pensar es que... Bueno, es que es lo que van a hacer, ¿no? Fomentar lo que es el combate épico. Claro. Porque... Es combate épico porque van a pasar dos cosas. Primero, cuando tú tomes la decisión de meterte en un combate, vas a tener que jugar tus cartas a unas velocidades que son bajas. Por lo tanto, si tú cometes errores, los vas a pagar. Sí. Exactamente. Entonces, eh... Mierda, me olvidé. No, que tiene que tener dos cojones para ir a pelear. No, no. En pocas palabras. Por un lado, eso. Por otro lado, está el tema de que ahora, cuando implementen la administración de energía de las naves... Eso está bueno. Se tardará mucho más en abatir una nave. Porque tú, para abatir una nave... O sea, tú, para que una Constellation explote... Las balas tendrían que atravesar el casco, el blindaje... Y tendrían que impactar en una planta de potencia. Sí. Sí. Entonces, lo que realmente vamos a ver es cómo las naves se caen a pedazos, la gente impacta a motores... Y es una guerra de desgaste. Entonces, te va a dar tiempo a... Que surjan diferentes maniobras en el combate. Que a pesar de estar dañado, la gente se recupere y consiga darle la vuelta al combate. Y también el hecho de que la gente ande correteando como loca por las naves, apagando incendios... Claro, lo imagino. O sea, lo que está... O sea, para mí lo que está claro es que no puede ser que tú, con una Aurora, puedas abatir una Hammerhead. Eso no tiene sentido. Con una Aurora... No, no. Va a ser imposible. Claro. O sea, si tú te pones... Que no tiene por qué ser así exactamente, ¿vale? Pero si tú te pones a hacer una misión en atmósfera de Microtest, o atmósfera de Hearthstone, y vas, por ejemplo, con una nave como una Sentinel, y pones la velocidad segura de combate... ¿Sí? Sí. Esa experiencia que tienes ahí es más o menos la tendencia que va a haber. Entonces, te das cuenta de que si te vienen dos Valkirias y una Harbinger enfrente, no te puedes enfrentar tú solo yendo en una Sentinel nada más. Entonces, por un lado pasa eso, ¿vale? Lo del combate. Por otro lado también... ¿Este no es un mega buff a las Eclipses? No, porque una Eclipse, si llega rápido, no puede activar sus misiles, ¿verdad? Y... Claro, porque va muy rápido. Y si yo voy a mil kilómetros por hora, ¿no? Y cuando estén ustedes a 20 kilómetros, activo el modo. No creo que baje la velocidad así de repente. Claro, pero lo que hay que mirar es qué misión vas a tener tú en el modo Quantum. ¿Crees que será pequeña tener una burbuja que te inhibe de...? Yo creo que ahí vas a ser un pequeño farito, ¿no? Una linternita. Y... Sí. Sí, porque cuando vos prendes el Quantum sube muchísimo la temperatura y la energía que emana, ¿no? No sé, boludo. No sé. Tienen que tener mucho cuidado porque la pueden ligar, como dirían ustedes, muy fuerte. Mira, para mí el cambio más importante que hay con este sistema de combate no es para el combate, ¿vale? O sea, el cambio más gordo es para la economía. Porque eso significa que una persona sola no puede hacer una misión que le da 25.000, 30.000. Entonces, a la hora tú de tener gente que hace minería, esa gente que hace minería necesitará escoltas. Y los pagos que le puedan ofrecer tendrán mucho más sentido. Porque a una persona que se dedica al combate no le tiene ningún sentido ir a escoltar a un tipo que está minando durante media hora sin hacer nada. Claro. Pero claro, ahora ganarás muchísimo menos dinero, en realidad. O sea, no podrás ganar la cantidad de dinero que haces ahora en combate, estoy hablando, a esa velocidad. Porque, o sea, yo creo que como mucho con un Gladius podrás hacer una, no sé, una very high risk y cuidadito. O sea, y no creo ni eso. Y no. Es que era de ser mucho más difícil. Y como vos decías hoy en el chat, ahí, el multicrew va a ser lo nuevo en la 4.0, creo yo. Porque la verdad que cambia mucho. Hay que ver si implementen. Yo no creo que implementen las dos cosas al mismo tiempo. Para mí van a sacar primero lo de las naves y después, cuando ya lo de los ingenieros, más adelante. No sé. A ver, en los Master Modes, yo creo que van a estar antes que Pyro. ¿Los Master Modes antes que Pyro? O si para la 3.19. ¿O para darnos algo? No lo sé. Yo simplemente creo que lo meterán a lo largo del tiempo. Porque es que yo creo que lo inteligente por parte de Cloud Imperium Games sería porque ya están metidos en eso y ya están haciendo eso para el escuadrón. Entonces, lo inteligente sería ofrecer una experiencia de Pyro que realmente fuese rompedora. Y eso es parte de esa experiencia. O sea, el Pyro es la carta de presentación de Star Citizen al mundo. Sí, yo creo que sí. Ahí es donde va a empezar a mostrar. ¿Viste hoy al Rubio que entró a jugar? Sí, 20 y pico mil personas. Como 20 y pico mil personas. Gente, no sé por qué no anda el chat. No sé qué pasa. El problema es el Twitch. Poco por ser Rubio. Jugando a Star Citizen con 20.000. Siempre suele jugar con... No, 20 o 50. Yo 20.000 no los tengo, ¿eh? No, obvio. Yo lo digo. Pero a lo que voy voy a ver al Rubio jugando, no sé, el Tetris y tiene 50.000. Ahí está. Ahí anda el chat, gente. Pregunten todos los que tienen. Bien, bienvenidos al mini podcast. Hablemos sin saber con Gervicida. Es el embajador hispanohablante en el mundo de Star Citizen. Así que aprovechen y pregúntenle ahora que lo tenemos por acá. ¿Y si prueban la mecánica de combate en la arena? ¿Qué mecánica? Ah, poner la mecánica como de testeo. No, pero eso lo ponen en el PTU. Ah, y seguro que sacan PTU de Boccati, la nena. Eh, seguramente para probar eso, claro. Para probar es la primera vez. Levanto la mano y pregunta. Supuestamente la 3.18 salió para Boccati hoy, ¿no? ¿Mauro? Creo que dijo Tesla, alguien me dijo. No. Supuestamente... Comentó ayer un desarrollador que nos pincha mucho, pero... No, nada, confirmado, ¿no? Yo no leí nada de vos, Erwin. ¿De la Boccati? Ha habido una prueba hoy de 3.18 Boccati, sí. Sí, algo de eso lo escuché. Y de ahí para que la Wave 1, que serían los suscriptores, ¿o no? ¿Puede ser o no? ¿Es la primer Wave? La Wave 1 yo creo que va a ser el 27. De este mes. Aproco. Estaría buenísimo. Sí, porque sacarán el 21 el Star Citizen Live y el 27 el Inside Star Citizen. Y yo creo que con el Inside Star Citizen del 27 nos enseñarán... Un poquito. La carga. La carga. Que es lo que dijo Discolando, ¿no? Que nos iban a enseñar la carga. Sí. Y ahora, antes de sacar... O sea, durante el Boccati, prueban cosas y enseñan en el Inside lo que vamos a tener antes de tener nosotros la Wave 1, ¿no? Es lo que están haciendo. Sí, yo quiero probar la Vulture y eso. O sea, en teoría lo de enseñar las cosas y demás, como están haciendo los Insights... Es decir, ellos sacan un parche de Boccati y luego sacan Insights, enseñan las mecánicas que hay y luego sacan al Wave 1, ¿no? ¿Esto lo están haciendo por el tema del problema de los leaks que había? Sí, vi eso. No los vi todavía, pero era de 4 en 42 igual. No era nada de Star Citizen. Yo... El tema de los... A ver, el tema de los leaks y tal son algo que son, en mi opinión, es bastante dañino para el proyecto, ¿vale? Pero... Y bueno, pero eso es otro tema. Pero el caso es que están haciendo eso para quitarle peso a los leaks, ¿no? Porque si los enseñan en ellos de forma oficial, es diferente. Claro, yo coincido con vos, ¿eh? Porque eso que se leaké... Como que le saca el hype a la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día, antes de la CitizenCon, tres días antes, ya estaban los leaks y todo. Y la gente venía y me decía, che, mirá, este streamer está mostrando los leaks, este youtuber... Y le digo, chicos, no miren, porque pierden la emoción de llegar al CitizenCon esperando un año para ver las cosas y capaz que se te van las ganas. Entonces prefieres no ver nada, porque vos no jodés el proyecto, dañás a la gente nueva que viene, que ve esas cosas y dice, uy, mirá, esto yo leakeo y tacatá. Tipo el GTA 6, ¿entendés? Que sacaron los leaks y le sacaron toda la emoción. Que capaz los tipos vienen trabajando hace cinco años con esto. Así que, no miren leaks. Es mi opinión. Es que un leak al final, por lo que haces tú, imagínate que llega alguien y tú tienes preparada una sorpresa y se filtra eso. Pues, estropeado el trabajo que has hecho, imagínate que estás preparando eso durante dos semanas y llego y digo, bojito, se va a rapar la cabeza, tal. Lo tenías de sorpresa. Imagínatelo, una chorrada, ¿no? Una chorrada, ¿no? Pero sí, claro, tengo una sorpresa. Ah, Kirby ya nos dijo, no. Se jode, se jode. Se jode. Claro, o sea. Che, y lo del rubio hoy estuvo bueno porque nos da mucha visibilidad a la gente. Más que nada hispanohablante, ¿no? Porque yo me fijo, hay poca gente todavía. Porque de los 4.100.000 que hay de cuentas creadas, yo creo que no somos muchos de esos. ¿Cuántos seremos? ¿50.000 cuentas? ¿Hispano hablante? Muy poca. O 100.000. ¿No hay una data de eso, Harvey? ¿Nunca? ¿No hay un lugar que te diga? No, no. Eso es muy privado, ¿no? Actualmente... ¿Cuánta gente hispana tiene cuentas creadas en Star Citizen? Eso me gustaría saber. No lo sé. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que hay 50.000 jugadores diarios en Star Citizen. Sí, eso. Lo dijo Tito. Sí, sí. Es un montón. Y que un día el pico máximo fue 135.000 un día. Y ahora te voy a hacer ya una pregunta polémica y picante. Me gusta. Me gusta porque yo te iba a decir, mañana tenemos mini podcast y me gusta que sepas mi opinión. Porque yo soy un 2 de copa, como diríamos en Argentina. Una caca todavía porque tengo un año recién jugando a Star Citizen. Pero yo creo que tengo otra visión de la nueva escuela de Star Citizen. Y vos tenés otra visión de desde que nació Star Citizen. Así que me encanta hacer estos mini debates y podcast ahí entre los dos. ¿Cuál es la pregunta? Estoy listo. Bien. Al final, el Tyler Wickham... No recuerdo si no recuerdo mal el nombre. Estuve hablando de que en Star Citizen vamos a tener... O sea, los personajes van a tener habilidades como agilidad. Sí. Resistencia. Lo escuché. ¿Tú qué opinas de ese tema? O sea, ¿tú qué opinas de que si yo estoy peleándome contigo de mano a mano...? Es cuestión. Tengo mi opinión porque nosotros con el peluca, Marte, que está ahí saludándote. Nosotros venimos de Scoop. Es un juego... No sé si lo conocés. Scoop. Scoop. Que es tipo... Bueno... Nada. Yo tengo 10.000 horas en ese juego. Y en ese juego tenés un personaje que tiene diferentes habilidades. De todo. De todo. De cómo cocinar. De cómo tener fuerza. Agilidad. Destreza. Visión. Camufla... Miles, miles. Es muy complejo. Tiene como 30 o 40 skills diferentes. Y eso lo creás una vez al personaje y ahí lo vas farmeando. Lo vas leveleando y lo vas haciendo a tu gusto. Es muy complejo. Estaría bueno porque ahí te podés dedicar a decir... Es que no sé cómo será. Porque esas habilidades... Por ejemplo, en el Scoop. En el Scam. Tenés habilidad de motociclista. Habilidad de vehículo. Habilidad de piloto de avión. Y habilidad de... No sé. De andar en bicicleta. Entonces vos, por ejemplo... Tenés 3 niveles. Si tenés nivel 1 de motocicleta... El tipo, cuando va en la moto... Puede poner el cambio 1 y el 2. Y listo. Y después le empieza a fallar. Entonces vos tenés que ir leveleando y subiendo tu personaje para que... Llega al nivel 2. Entonces tu personaje aprendió a meter tercera y cuarta. No sé cómo será. ¿Entendés? Pero está bien hecho. Pero está bien hecho. Vos ves que... La otra vez me acuerdo que hicimos un personaje... Y me había olvidado de poner conducción. Claro, el tipo... Se sube la camioneta. Mete primera... La caja de cambio. Y no anda, no anda, no anda, no anda. Y después se sube Mario. Con nivel 4 la prende y se va a fondo. Entonces no sé cómo será... En Star Citizen si va a ser una onda así. Yo creo que puede llegar a estar bueno. Porque si vos tenés... Skill de minería. No se te calienta tanto la piedra. O no se te va a subir tanto la barrita. Porque tú... En realidad son skills que afecten a la condición física del personaje. ¿Vale? En principio hablaron de cosas que afecten. Es decir, basándose en que si tú eres una persona que hace ejercicio o lo que sea, pues tienes ciertas aptitudes. O sea, a la hora de realizar la profesión... Bueno, también comentaron lo de cuando tú haces una kill, que la animación, a medida que tú vas apuñalando a gente, el apuñalamiento sea más perfeccionado. Como que en principio parece que hagas forcejeo. Ok. Y luego parece que esto evoluciona. Claro. Puede estar bueno. Claro, puede estar bueno. Pero, ¿tú no crees que eso...? ¿Qué no te gusta a vos de eso? Que quizás la gente que juegue menos horas esté en desventaja, ¿no? Y sí. La verdad que sí. O sea, ya no es la desventaja de la habilidad adquirida en el juego, evidentemente. Sino que por encima tu personaje es más inútil que un personaje que juega más horas. Y sí, pasa. Nosotros en el scam era así. Había un tipo que... Un amigo entraba todos los días a una horita con un francotirador para dispararle a un árbol. Para subir a skill. Entonces, el fin de semana, cuando íbamos a hacer PvP contra otros clanes, el tipo te pegaba un tiro, recargaba rápido, miraba bien, tenías más visión. Y sí, es una desventaja, creo yo. Pero bueno, es un engage ahí. Para que la gente juegue más el juego. Vale, pero vamos a ponerlo de otra manera. ¿Tú ves de recibo que una persona se ponga una armadura pesada y empiece a correr ahí alrededor de New Babbage, de la pista esa, porque se va a dedicar a ser criminal y no quiere que un bounty hunter lo agarre? O sea, yo creo que... O sea, no sé. ¿Cómo sería la pregunta de la armadura? Vale. La cuestión es... Descripción literal. Sí. Usted está siendo perseguido por un bounty hunter. Sí. Y el bounty hunter, como está acostumbrado a correr con armadura pesada... Sí. Y tiene la resistencia... Sí. Él te va a dar alcance. ¿Vale? Entonces, es como que... O sea, no te parece un poco injusto. El bounty hunter, pero tenía que jugar, Harry. Es parte del nivel de la vida, creo yo. Lo están haciendo muy real. Yo me acuerdo que tenía un amigo que se llamaba Pepito. Y Pepito, ¿sabe qué hacía de lunes a viernes? Entraba a una hora de jugar a Scam. Se ponía un tronco en el hombro y salía a correr por el bosque. Para agarrar fuerza y agilidad. Te juro. Y después se ponía una armadura o una pechera antibalas pesada. Y el tipo corría como si nada. Tenía obviamente ventaja. Pero bueno, yo creo que van a hacer eso para que la gente entre a jugar el juego. Como que haya más gente... Pero si es demasiado exagerado... O afecta demasiado... ¿Tú no crees que en vez de haber gente que cargue el tronco, acabe fumándose el tronco? Y sí. Es decir, acabe cansada de la mecánica. Y sí, pero... Este juego... Allá estaba parado en New Abash. Mirando... Contemplando toda la ciudad. Y este juego va a ser tipo un GTA también al mismo tiempo capaz. Vas a tener tu departamento. Va a ser el... Yo creo que la idea de Tito Robert es que sea el metaverso. Que afuera en el 2023 hubo un apocalipsis y estamos jugando acá adentro. Y vamos a jugar... Y nuestra vida va a ser Star Citizen. Dice, yo creo que Tito quiere hacer eso. No lo veo mal. Está re bueno, pero... Pero sí, qué sé yo. Falta mucho igual para eso. A ver, el tema... A ver, el tema es que... El tema es que Star Citizen desde un primer momento os ha dicho que iba a depender de la habilidad del jugador exclusivamente. ¿Entiendes? Y entonces... Con las skills ya no depende de la habilidad del jugador. No, no. Son las horas que le metes. Claro. Entonces ese es el dilema, ¿no? Y yo creo que... A ver, habrá que verlo, ¿no? Pero yo creo que va a haber una parte de la comunidad que no esté contenta con esa implementación. Y no. Y no. Porque capaz vos te subí a la nave y el tipo no sabe prender la nave. Porque no tiene el skill. Por ejemplo, no se va a poder subir una Hammerhead. Porque capaz me vas a necesitar nivel 2. ¿Qué sé yo? No, eso no va a suceder. Bueno, sí. O sea, eso no creo que suceda. Pero que sí te desmayes antes que otro, sí. O sea... Es que es el dilema de siempre en ese tema, en ese tipo de juego. Porque vos comparás a una persona que tiene libre para jugar, no sé, 8, 9, 10 horas por día, contra una persona que sale de la hora todo el día y tiene 2 horas por día como mucho para jugar, ¿vito? Claro. Tito barra baja Jim Cheer. X1. Llamadme loco, pero esto se acabará jugando con VR a lo bestia como en la peli Ready Player One. O sea, la idea del Star Citizen yo creo que hay mucha gente que también le atrae. Porque precisamente es un juego que no te exige el jugar determinadas horas. Claro. O sea, que tú puedes hacer tu aventura y ya está. Y continuarla donde la dejaste, ¿no? Entró un ratito. Claro. Yo en mi opinión no lo veo mal. Pero tiene que estar muy bien hecho. Tiene que estar muy, muy bien hecho. Yo porque veo un juego que era así. Entonces me gustaba. Yo me dediqué. Me gustaba porque había diferentes roles. Entonces, por ejemplo, los clanes eran de 15 personas y todos los 15 nos manejábamos. Había uno solo que se dedicaba a rolear, ser nivel 5 de conducción. Y era el chofer. Después otro que desactivaba las minas. Y el tipo farmeaba y se dedicaba a aprender cómo sacar las minas de las otras bases. Y cada uno tenía su rol. Entonces esto le da mucho rol a jugar en equipo. Entonces si le ponemos una mecánica a los clanes adentro in-game. Puede ser que... ¿No entendés a lo que voy? ¿O no? Sí, yo entiendo lo que vas. Pero es que no... Pero un solitario se jode. O sea, yo quiero que la limitación de que una persona no sea capaz de conducir es porque no sepa. No porque su personaje vaya a vomitar a la tercera curva. Claro. Claro. Pero sí. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Porque hay gente que... Nosotros, por ejemplo, jugamos 8 horas al día. Viene, no sé, Tobio y juega una hora al día. Y hasta con una Aurora. Acá pagamos a palo y el tipo tiene, no sé, una Gladio. Porque no tiene habilidad. Sí, puede ser. Se puede desbalancear mucho el juego. En gente que juega mucho y gente que no. Pero no sé. No sé, no sé, no sé. Yo creo que falta mucho igual para eso. Igual que... Que lo de la ingeniería. El tema de carga física. Yo creo que va a salir únicamente lo de la chatarrería, no más. De carga física en la 3.18. O sí que va a salir el Quantanium. Y todo eso. Para la 3.18. Capaz que va a haber dos pases, ¿no? El llevar el Quantanium, yo creo que sí. Y el que se fisicalicen los containers de la Prospector ya es otra historia diferente. Sí. Esa es otra. Para que salgan las pants. Eso va a estar bueno también. Pero por eso, tío. Para mí va a haber dos fases lo que es. Física. Puede ser que salga primero esto y después lo otro. No sé. Va a estar bueno para piratear a los Quantanium. Hoy nos pusimos con la Mantis. De Arkele 1 a la 18. Paramos a todo el mundo. Está bueno. Es un rol nuevo de la pirata. Pero bueno, no sé. Vamos a esperar a ver qué pasa cuando salga. No sé yo. ¿Qué te iba a preguntar? Porque salió lo del PvP. ¿Te emocionó? Bueno, vos sí estás re emocionado hace como un año esperando que salga la CitizenCon. Pero ¿se quedó medio corto, Tito Robert, con las cosas? Con lo que dijeron. Bueno, hoy hubo mucho contenido. Por ejemplo, es nada de concepto. Medio medio, ¿no? Yo esperaba algo más hype, creo. No estuve nunca en una CitizenCon. Sí, habla. Nunca estuve en una CitizenCon. Entonces, por eso te pregunto. ¿Puedo ser sincero, descarado y vulgar? Sí, sí, obviamente. Esto es Hablemos Sin Saber, se llama el medio. Los túneles de los búnkeres los hizo Tito Roberts con su rabo, tío. Esos búnkeres son la hostia. El nuevo edificio ese, que no sé qué va a ser. La fábrica. Es una sacada tremenda. No es el nuevo edificio. Es una fábrica. No, no, ¿qué fábrica? Los búnkeres van a ser así, bosquito. ¿Cuál? ¿Qué búnker? Los búnkeres que hay ahora. ¡Adiós! Eso van a ser los búnkeres. Ese búnker chiquitito que tenemos ahora no va a estar. Va a estar el otro, pero el que mostraron. A ver, ese búnker es un búnker de tamaño medio. Era la fábrica de Bering. Bering, no sé cómo se llama. No, no es una fábrica de Bering. Es un búnker de Bering. O sea, lo que es los búnkeres que tenemos ahora, las underground facilities, eso van a ser las underground facilities. Claro. Explicaron. En plan de, nosotros hicimos esta paño y tal que tenéis ahora porque teníamos prisa para la CitizenCon y tal, pero esto va a ser el asunto. Imagínate Harst. lleno de eso, tío. Dios mío. Y grande. Bastante grande. Que no tienen por qué ser todos de ese tamaño, ¿vale? Porque ese es tamaño medio. Pero si hay tamaño medio, también hay tamaño grande. Escuché algo de eso, sí. O sea, tú imagínate un Jamtown en una instalación parecida. Qué lindo. Claro. O sea, por eso te digo, es impresionante. También hablaban ahí que, como que hablaban como que vos podías trabajar o era muy rol, ¿no? Lo que estaban diciendo nomás. Como que iba a tener tu lugar para trabajar o hablan como de la gente que trabajaba ahí. No, lo que hablaban es que las diferentes actividades que iba a haber ahí, es que como ahora, pues si misiones de paquetería o misiones de la zona que te manden ahí a lo que sea, pues vas a hacer una misión ahí, ¿no? Y tú puedes hacer las misión. Lo que pasa es que, claro, las posibilidades de jugabilidad no tienen nada que ver con las que tenemos ahora, ¿no? A ti te contratan para hacer un transporte y te contratan para hacer un transporte para que vayas en una mule recorriéndote todo, llevando las cajas a tu nave y yendo, imagínate, pues de HD... Te vas, yo qué sé, de Sherman, ¿vale? De Sherman a Lorville, a Lorville o lo que sea, sí. Y te vas con todo el túnel, todo eso y tal. Otro que te manden, pues, picar una piedra con no sé dónde, con una máquina, imagínate. O sea, sí. Sí, no, no, hay miles, podés hacer miles de misiones. Ahí que lo hagan es otra cosa. Ojalá que lo hagan. Por ejemplo, mostrarán también Pyro. Espectacular. Las planetas, las lunas, las nuevas vegetación, plantas. Hacemos una misión de... Vodquitos, andá a buscar 10 piedras rojas. Andá a buscar 3 piedras amarillas. Con eso yo creo que seríamos muy felices también a la hora de la gente de exploración y eso. Creo que podrían implementar algo, ¿no? Como un harvest ahí. Farmear un poco de las plantas, no sé. Pero me encantó. Las plantas es algo que vamos a tener con el escáner en primera persona. Sí. Eso es lo que falta. Y eso, pues, yo creo que eso será ciencia, ¿no? Hacer eso será paciencia. Con lo que estaban diciendo. Sí, tipo, la otra vez jugué Noman Sky una hora, jugué dos. Está bueno el coso, pero no me gusta. Pero había como que muchos plantas y todo. Por todos lados y... Y vos podías como que buscar y fabricar. ¿Qué sé yo? No sé, güey. Tengo sentimientos encontrados. Star Citizen para mí es el mejor juego de la historia y lo va a ser y lo sigue siendo. Y las cosas que se le pueden poner... Es una locura. Perdón, me emocioné. En Star Citizen, en el año que viene, va a ser tremendamente salvaje. O sea, por estas fechas, no... O sea, demasiado, tío, va a ser demasiado. O sea, va a ser abrumador realmente para la gente nueva. O sea, no va a saber... O sea, se va a meter en un sitio y... Va a haber tutoriales y tal, pero cuando empieza a descubrir y descubrir y ver que no se acaba y... Es que un antes y después va a ser Pyro. Yo me imagino todas las cosas que pueda haber y infinito. Yo lo que siempre hago en el chat... Porque veo muchos... Viste los videos que hay muchos videos de hate, de hate, de hate, de Star Citizen... 500 millones... Star Citizen, yo siempre lo dije... Y yo creo que conozco poco... A ver si Harvey coincide conmigo. Star Citizen empezó hace 10 años. Y hace 10 años Tito Robles estaba ahí con una aplicación que juntaba plata. Y nunca tuvo 500 millones de un día para otro. Yo creo que hoy en día ya tienen bastante plata. Bastantes gentes, bastantes desarrolladores. Bastante todo. Y yo creo que a partir de ahora... Yo creo que va a ser mucho más rápido todo. Por ejemplo, Pyro. Después de Pyro, para mí, ir agregando sistemas solares va a ser... En cuestión de un año, ¿no? Tres años como pasó con Pyro. Creo que va a ser mucho más fácil porque ya la... Como decimos nosotros, la van a tener clara. De cómo hacer todas las cosas más rápido o más automatizado. Como los ríos. Me acuerdo que vi un insight. Que el chico que estaba haciendo el río... Dijo, bueno, tardé un año en hacer el río o el mecanismo este. Pero miren ahora. No sé si te acordás, Harry, que el tipo hacía dos o tres clics... Y el río se formaba solo dependiendo el nivel de la montaña. Capaz que va a ser así. Vamos a poner un ejemplo alternativo a lo que es Star Citizen. ¿Vale? Tú conoces la... Lego lo conoces, ¿no? Sí, los huet... La grisita. Los huetitos de Lego. Sí. Pues tú, bien. ¿Cuántas personas necesitas para diseñar las piezas de Lego? Y que la gente pueda encajarlas. Necesitas un grupo determinado de personas. Pero no demasiado amplio, ¿no? Claro, no, no. Hasta uno solo nomás. Y después la computadora. Pero sí. Necesitamos mucho. O sea, diseñar lo que es. El cómo se funcionan las piezas. Qué piezas utilizar. Qué módulos puedes tener en ese tipo de juego de construcción. Sí, sí. Entonces, una vez tienes todo... Solo tienes que tener artistas para que unan las piezas como quieran. Claro. Entonces, lo que estamos viendo ahora es... Que hay una empresa, que es CIG, que está haciendo herramientas, que son las piezas de Lego. ¿Vale? Y luego, cuando salga Pyro, la mayoría de las piezas de Lego estarán diseñadas para que la gente las pueda usar. Entonces, a partir de lo que es el año que viene, yo creo que vamos a ver en plan que cada año sacan dos, tres sistemas, cuatro, dependiendo del tamaño de los sistemas. Sí. Porque ya solo tienes que contratar artistas. O sea, ya no tienes que tener un desarrollador ahí que sea el puto amo y sepa, vamos, para dejar el Neo de Matrix ahí viendo código. O sea, ya simplemente es un tipo que está haciendo su arte en un boceto y fuera. Y luego lo plasman el juego. Y sí, porque mañana sacan el sistema NYX. ¿Cómo van a ser NYX? No sé, color blanco te van a decir. Bueno, empiezan a dibujar y después ya el esqueleto, como vos decís, ya va a estar hecho. Solamente hay que contratar a artista para que hagan el diseño, ¿no? ¿Cómo se va a ver? Como el tipo este, el anteojito. No, no. El propio artista lo va a pintar en el juego. Claro. Esas son las herramientas que están haciendo, ¿no? Esos es Mighty Bridge y todo eso. O sea, la herramienta esta de Turbulence, que se llama Mighty Bridge, lo que hace es que tú te haces un lo que sea en Houdini, que es un programa de estos para hacer arte en tres dimensiones, ¿vale? Y ellos trasladan eso ya directamente al motor. ¿Sabes? Entonces ese es el gran avance de todo. Entonces tienes profesionales de la industria que hacen diseños en 3D Max o diseños en que 3D Max yo creo que lo hace todo el mundo. O sea, mucha gente, ¿no? Entonces te hace un coche en 3D Max o lo que sea. Bueno, un coche no sé, porque eso ya es más complicado. Pero te hace un sofá, ¿vale? Y ya pues tienes el Mighty Bridge y ya pues toma, sofá en el juego, ya está. Y sí, cuestión de clics nomás. Claro. Pero bueno, nada, se demoraron porque inventaron todo de cero, la verdad, lo admiro. Nos agarraron Elite Dangerous, bueno, Elite Dangerous no, pero nos agarraron, no sé, cómo caminan en el GTA y no, son todos nuevos. Cada vez que entras al Star Mart te explota la cabeza, ¿verdad? Porque hasta que llega todo eso, vamos a estar viejitos creo. Y no sé, pero capaz como dice Herbie ahora que después que salió Pyro, es cuestión de clics y cuestión de más desarrolladores de arte. Y capaz te tiran dos sistemas solar por año. Uno a mitad de año y otro a fin de año. Yo estaría muy feliz, ¿eh? Pero bueno. O sea, no es lo mismo hacer un sistema como Sol que hacer un sistema como Nix, evidentemente. Claro. Nix es un páramo. Nix es un páramo. Terra o Sol es otro rollo. Pero Terra y Sol sería tipo el sistema solar nuestro. ¿Es lo que dicen? Sol es el nuestro. Sol es el nuestro, claro. O sea, el nuestro tal cual. Con Moscú, Shanghái y Nueva York. Claro. Vos le haces zoom ahí en un Star Map y está Shanghái, está todo. Sí, es una locura. Pero bueno, eso es un concepto, qué sé yo. Hay que ver si lo ponen o le ponen otro nombre o hacen algo parecido. No sé. No sé, no sé, no sé. Después lo otro del Escuadrón 42, Herbie. Todas las mecánicas que dicen, por ejemplo, el escáner en primera persona, lo de Leva, lo del saltito parkour, todas esas cosas. ¿Vos crees que le van a poner en Star Citizen antes de que salga el Escuadrón 42? Seguramente. Supuestamente dijeron que era para Escuadrón 42 eso. Claro, pero ¿cómo pruebas si la mecánica funciona bien? No puedes probarlo en Escuadrón, ¿verdad? Y no. Pues tienes que probarlo en el PO. Me imagino que lo van a implementar para que ustedes estén. Porque supuestamente sale en el 24. Supuestamente sale Escuadrón 42. Yo lo veo bastante bien, ¿eh? Lo veía bastante contento a los dos. Ahí como que dijeron como que está un 70%. Mira, el 24, o sea, el Escuadrón 42 saldrá cuando tenga que salir. Sí. Porque ya tenía que haber salido en 2016. Según Chris Roberts. O sea, entonces, lo de las fechas y tal, yo lo cogería mucho. O sea, simplemente que esté cuando tenga que estar. O sea, ya está. Sí, sí. Lo que sí que puedes saber es que cuando ellos retrasan algo es porque cuando te lo sacan es una animalada el doble de bestia. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que haya gente que se conforme con tener un juego más simple y tal. Pero, bueno, que se vayan a otros juegos del mercado que ofrezcan eso. Que no hay. No hay comparación, creo. Claro, no. Pero que me refiero que hay gente que dice, bueno, yo prefiero que hubieran acabado ya y que hubiera tenido una mecánica chorra de carga como la que tenemos ahora y para adelante, ¿no? Y salga la gol y fuera. Y te saquen planetas que parezcan cuatro pelotas de lado y otros que parezcan cuatro cubos de hielo de vaso y ya está. O sea, hay juegos así en el mercado. Pero Star Citizen es otra cosa. O sea, Star Citizen es obsesión por la perfección. Sí, que capaz que mucha gente dice, ah, pero nunca. Viste, hubo una palabra mítica ahí que se empezó a escuchar. Las aspiraciones de Chris Rogers como que son infinitas, una cosa así. Como que nunca va a terminar el juego. Y capaz que nunca termine el juego. Capaz que cada vez va mejorando mucho más y van agregando cosas. Estos 50 planetas, capaz que lo terminen de acá a 20 años. Pero el juego está óptimo para jugar. Y más después de Pyro, tendría que estar casi... sería casi una gol, más o menos. Como vos decís. Es la carta de presentación para el mundo, Pyro. Y después es cuestión de ir agregando. Como te agregan DLC en juegos. O parches, o... ¿Entendéis? Capaz te van a ir agregando cada seis meses. A ver, Chris Rogers tiene 56 años, creo. 56 años. Pues, más o menos... O sea, si le sumas 10... Tendrá 66. Ahí... Hay que pensar en eso, ¿no? O sea, el tipo quiere hacer su sueño, pero digo yo que también... Será que jubilar. Será un Steve Jobs, pero... ¿Del videojuego? Sí, a ver, pero se tendrá que jubilar. O sea, me refiero... El ciclo de creación de... O sea, él lo querrá dejar hecho... Porque es su legado, de alguna manera. Sí. Lo querrá terminar antes de... De poner un pie en la caja de pino. Digo yo. No, pero 60 y pico, estás joven. Todavía es que... 80, 90... Ya te veré yo con 60 y pico. No, hay que ver. Claro. O sea, que está muy bien, pero... Pero una cosa es... Una cosa es tener tal... Y otra cosa es tener el aguante... Para que con 65 o 68 años... Sí, estar ahí. Para estar al ritmo que está. Porque tiene que tener muchísimo trabajo ahora mismo. Yo lo veo bien igual, ¿eh? Yo pensé que tenía 40. 40 y pico, Tito. ¿Viste? Está bien. Yo lo veo bien. No pensé que tenía 50 y pico. Claro, pero... A ver... Tiene que ser muy... O sea, el trabajo que tiene Chris Roberts... Tiene que ser muy cargante. Y sí. Y sí. Yo creo que mucha gente... Claro. Que pone dinero... No. A partir de los... O sea, a partir de los 70 años... No creo que sea capaz de seguir haciendo eso. O sea, por mucho que nos gustase... Que lo hiciera... No... O sea, hay limitaciones humanas. Y sí, qué sé yo. Hay gente que le gusta trabajar, ¿eh? Mirá, mi abuelo trabajó hasta los 70 años... Y yo le digo, gordo, jubilate. A mí si no, yo nací para esto. Me encanta trabajar. Estoy en casa y quiero trabajar. Hay gente que es workaholic, que se dice en inglés. Que le encanta trabajar. Pero tú no puedes... O sea, es decir, tú no puedes poner a una persona de 70 años... Entiendo. Sí, sí, no. Hacer, por ejemplo, los cálculos de órbita de un satélite que vale millones. Bueno, pero no va a estar ahí tirando código, Robert. Me imagino que va a tener... Manda nomás. Es un líder. Para mí que puede llegar a estar bastante tiempo porque se sienta en la mesa redonda y... Le dicen, bueno, a ver, chicos. ¿Cuántos bugs salieron este mes? ¿Cuántos vamos a arreglar? No, uno solo nomás. Y listo. Va a tirar órdenes. Por eso no sé hasta cuándo puede llegar, pero sí, tenés razón. Ya con 70 años ya no podés como que decir, bueno, hago esto o no hago esto. Qué sé yo. O sea, al final pasa con el deporte también, ¿no? El deporte es más exagerado. Pero yo creo que una persona sí que al final no rinde tanto, ¿no? Es parte del ciclo. Por eso te... A ver, digo esto porque... Porque yo creo que la gente que tengamos menos años que Chris Roberts, vamos a poder ver la gol. Gracias a eso. O sea... Yo creo que sí, qué sé yo. Es mi teoría loca, ¿eh? O sea... Ahí vengo, un segundo. Déjame abrir a mi novio. A ver... Yo creo que es el mejor de Mario. Nuestro Mario. Se sacó de edades. Sí. 39, sí. Yo tengo 31. Yo llego, ¿eh? Yo llego. O sea, 39 que hago este año todavía. Todavía no los he hecho, pero los hago este año. ¿Y con cuántos? ¿7, 8 años de Star Citizen? ¿Cómo? ¿Hace cuánto? ¿7, 8 años de Star Citizen, digo? Claro. ¿Cuánto tiempo llevo yo en el Star Citizen? ¿Vos fuiste uno de los primeros en decir confío en robar? ¿Y el primer año lo compraste o no? No. Yo vi el Arena Command y dije, esto es una mierda. Sí, claro. O sea, a ver, el verso está desnudo. Sí. El universo está desnudo. O sea, realmente, vamos a ver. Está desnudo. Una persona que entra nueva tiene un montón de cosas que hacer. Pero una persona que ya ha hecho todo, no... O sea, a ver, lo que pasa, o sea, lo que falta es que no hay economía en el juego. No. La economía está rotísima. No hay economía en el juego. Entonces tú te compras, pero no hay economía en todos los sentidos. Tú te compras una planta de potencia para tu Gladius y esa planta de potencia es vitalicia. ¿Sabes? La tiene de por vida. Entonces, eso no va a ser así luego. Entonces, si tú cada vez que vas a volar... O sea, no es lo mismo. Imagínate, ¿no? Vas a combatir a Shubin a hacer un poco de PvP. Bueno, eso te va a costar más que 2.000 créditos. O sea, porque vas a gastar la nave, vas a estar gastando componentes. Y entonces tendrás que hacer actividades para poder permitirte hacer esas cosas. Claro. Te dan tiempo de vida los componentes, me imagino. O si lo mandas a reparar, va a ser capaz como cuando te hacen daño. Que no te puedes curar el 100%, sino un 70%. Y capaz vas a tener que comprar otro componente nuevo. O no sé. Claro, cada vez lo podrás reparar peor, ¿no? Claro. Un componente vale 150.000, por ejemplo, en una C2. Y vos por 2.000 arreglas toda la nave. Yo creo que no va a ser así. Eso suena demasiado turbio, tío. Alguna pieza está mal en la nave. Arreglar cuerdos 1.000 no pinta bien. No. Está medio turbina, como diríamos nosotros. Claro. Sí. De repente hay alguien que se queja de que le falta la planta de potencia y así. Tú me entiendes. Boludo, se me vino a la cabeza. ¿Vos te imaginas? Porque yo vi... Hay un videíto que subieron en CitizenCon que hay una persona yendo a arreglar los componentes en el GamePower, en el video ese, que en la Carrack va un tipo a arreglar el PowerPlan, creo, o un Quantum. Va al cuartito de ingeniero y se pone a arreglar. Hay que ver también un futuro porque me voy a piratear también, me entro una nave, le robo los componentes. Eso estaría bueno. Y no sé. Te lo voy a tratar de decir en Argentina. A ver qué tal me sale. Vos te imaginas que agarras la nave, agarras tu nave, ¿no? Y vas ahí a Shubin, ¿no? Y vas ahí con tu cajita tal. Y un hijo puta se sube a tu nave. ¡Pirata! Te quita la planta de potencia. Te quita la planta de potencia. Un botquito. Y se la pone a su nave. ¿Un botquito? ¿Con qué cara te quedas? ¿Con qué cara te quedas? Es que eso va a suceder. O sea... Mirá. 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 Mirá a esa gente correr detrás de otras personas con su planta de potencia. ¿Te imaginas cargando la planta? A grito pelado diciendo, hijo de puta. Es que va a pasar así. Yo me imaginé el otro día eso. Me imaginé ahí a Herbie corriendo con la planta para que no se la roben. Bueno, esto va a ser como el coche. Vas a sacar la planta de potencia cuando dejes aparcada la nave fuera. En un Opus. ¿Te imaginas? Ay, no. Bueno, hoy... Ay, perdón. Me tenté. Hoy en Stream nos robamos un autito. Un tipo estaba en un Opus y sacó el autito nuevo y se subió a Barabancho y le robó el auto. Y nos metimos rápido a la Andrómeda y nos fuimos. ¿Te imaginas? Es como llevarlo al taller y le saca las piezas. Y después se lo devolvó el desarmadero. Ay, Dios. Qué cosa. Si es argentino te va a sacar las cubiertas. ¿Y te crees que no va a haber gente que... O sea, igual le dices, oye, te arreglo esto por tal precio y tal, y el tipo te mete una planta de potencia peor y pues... Bueno, tengo esto. No pidas más por el dinero que me diste. No, no, no. Que te quite la tuya buena y te meta otra peor, ¿sabes? Ah, está bien. Y te digas, ya está arreglado. Mierda como nuevo. Le llevaba la Hammerhead. Viste que está en los fusibles ahora. No, le cambié el power plan, le cambié los coolers y ya funciona. Y capaz le cambié el fusible nomás. No, no, no. Sí, pueden pasar miles de cosas. Pero ahí, ya que no nos vayamos al tema... ¿Piratas o griffers? ¿Cuál sería la definición? No, no, porque... Yo soy pirata, pero no soy griffer. Pero eso que vos dijiste... Pero bueno, por eso digo... Hay gente que... La gente dice que los piratas son griffer. Yo creo que si es un mini-roll previo... No es griffer eso, creo yo, ¿no? No, no, vamos a ver. Un griffer es una persona que no te quiere dejar jugar. Eso es un griffer, ¿vale? Un pirata es otra cosa. Un pirata es alguien que te va a robar, pero eso es parte del juego. O sea, no te está agobiando para que no puedas jugar. Claro. ¿Sabes? O sea, imagínate, por ejemplo, una persona que... Yo qué sé. Que descubre que si se pone con la nave encima del hangar... De las puertas del hangar, las puertas no se abren. Y solo se pone ahí para que las puertas no se abran. Sí, ahí sí. Porque eso es un griffer. Pero eso de robar naves y eso, ¿no? No, dejan las puertas abiertas. Obviamente, no. Yo estoy educando a la gente... A que cierren las puertas. Yo siempre les digo... Hola, bienvenido. Soy un pirata muy friendly. Esto es un atraco. A ver, si tú... Vamos a ver, si tú entras en una nave y robas la nave... ¿Vale? Eso es lo que hay. Ahora, si tú lo que te dedicas es... A robarle la nave a todo el mundo y estaría sola en el hangar... Y solo te dedicas a eso para romper las naves y para que la gente no pueda jugar... Eso es un griffer. ¿Vale? Al final es eso. Cuando tú... No dejas a los demás desarrollar su partida. Claro. Tu partida te puede salir bien o mal porque, oye, te han robado, pero tu partida sigue, ¿no? Es parte de la partida. Sí. Pero el punto es cuando no te dejan jugar. Ese es el punto. Sí, que te siguen. No sé, te molestan todo el tiempo. Te matan en la... Bueno, yo escuché por ahí que el rameo, si vos estás en un pad o cosas así, creo que es penalizado, ¿no? Hoy en día. Si tenés pruebas, creo. Yo por lo que escuché, si tenés pruebas. No, 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 no. Vengo yo y me rameo en el hangar y te mato. Vamos a ver. Hay gente que puede decir, está bien visto, está mal visto. Si tú estás en una Hammerhead y hay una persona que está impidiendo que tú repares con la Hammerhead a propósito, con una nave más pequeña, tal y como está el juego, porque se está aprovechando esa ventaja, obviamente tú lo vas a aplastar y vas a reparar. Sí. O sea, y eso es rameo. O sea, el rameo es embestido. No, bueno, pero si alguien lo hace a propósito, te digo yo. Lo que pasa, pero es que el rameo es a propósito. Claro. Lo que pasa es que la gente, yo creo que, vamos a ver, si tú no pierdes la vida, ¿sabes? Estás invistiendo, estás haciendo rameo, pero estás utilizando las características de tu nave de alguna manera, ¿no? O sea, si tú quieres, si tú ves una nave y te está estorbando y tu nave tiene las capacidades de poder aplastarla, pues lo vas a hacer. O sea, es parte de una mecan... O sea, puede ser, ya te digo, puede haber gente que diga, más feo, más bonito. Pero la realidad es que si tú te estás jugando la vida, entre comillas, evidentemente, de tu personaje, el día de mañana, y ves como alternativa el poder salvarla haciendo eso, claro que lo vas a hacer. Claro. Bueno, sí. Otra cosa, o sea, una cosa es utilizar el rameo como herramienta de grifeo, y otra cosa es el rameo en sí. O sea, porque embestir, o sea, rameo, vamos a... olvidemos de rameo. O sea, en español es embestir. Sí, embestir, sí. Chocar. Tú puedes embestir a alguien en un hangar y no dejarlo jugar. Eso es un grifer. Pero tú puedes llegar con una nave... Es decir, ves una eclipse repostando y tú estás en una hammerhead y no te quedan contramedidas. ¿Y qué haces? Pues la embistes para reventarla y que no te mate. Sí. O sea, pero eso no es grifeo. Eso es en plan, la eclipse se puede mover de ahí. No me queda otra opción. Se puede quedar sin repostar, pero la eclipse ha tomado la decisión de, a pesar de todo, repostar. Bueno, pues eso tiene una consecuencia, y es que la aplastas. Obviamente. Y sí, es un mecanismo de autodefensa. Lo único que voy es de que vos estás con la Prospector en Arkele 1 estacionando y viene un pelotudo y te choca por chocar. Eso nomás digo. Eso es un grifer. Bueno, eso te digo que es penal. Eso creo que es penalizable si tenés video hoy en día por lo que escuché. Si es así muy obvio. A ver, si es recurrente, o sea, porque eso es acoso. Sí. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una, o sea, imagínate un streamer que tenemos, o sea, en la comunidad hay gente que se dedica a minar solo, y la gente se dedica a estrellarse contra su nave, obviamente eso es denunciable, porque lo que está haciendo, o sea, no está atendiendo a razones de juego para hacer eso. Está haciéndolo solo porque lo quiere fastidiar y no lo quiere dejar jugar. Claro. Es un caso distinto. Es denunciable como acoso, no como rameo. Claro. Es distinto. Tiene que ser una persona que venga tres, cuatro, cinco veces y te explote la nada. Es decir, te pongo un ejemplo complicado. Claro, si tú estás mirando con una Prospector y yo estoy con un arrow, ¿vale? Y me he quedado sin munición. No tengo misiles, no tengo nada. Pero yo sé que tú llevas carga. No, ahí sí lo rechoco. Y te quiero, vale. Pues intentas, no intentarías eyectar para salvar la vida, porque tienes que conservar la vida. De tu personaje, claro. Eyectar para que la nave se estampe contra él y tú poder robarlo y luego llamar a más gente. Sí. O sea, puedes llegar a intentar eso, ¿sabes? Primero tengo que poner el paracaid. Ahora, otra cosa es ser, pues es que no hay mucha manera más que decirlo. O sea, ser un imbécil y cada jugador que veas estrellarte contra él porque... Porque sí. Te puedes estrellar. Claro, porque sí. Porque dices... O sea, llega un punto en que no... Lo que pasa... A ver. Lo que pasa es que también hay que... O sea, esto va a tener consecuencias a la larga. O sea, una persona que haga eso, el juego lo va a penalizar mucho, ¿no? Claro, es lo que decía el otro día, Gonza, que el día de mañana la muerte va a ser muy penalizable. Claro. Si vos te morís y te morís y te morís y te morís, va a llegar un momento en que vas a tener que empezar de cero el juego. ¿Va a tener tiempo de respawn la vida de uno? O... O va... O por ejemplo, uno que siendo criminal... Dependiendo de cuántas kills tengas, van a ser cada vez más penalizables tus delitos. Sí, eso va a ir en aumento, claro. Puede ser, ¿no? Sí, pero hay que distinguir un criminal de... O sea, no es lo mismo un criminal que el caso de una persona que quiera molestar. Claro. Que también va a tener sus problemas. No, sí, sí, sí. O sea, al final, es decir, la bancarrota es una mecánica del juego. Y si tú te estrellas, el seguro va a llegar a un momento en que te diga, no, espérate. O sea, ¿cuántas naves has reclamado en la última semana? Estamos locos. O sea, ¿qué quieres? ¿Un concesionario para ti solo? O sea, la aseguradora le dirá eso, tal. Y luego, a medida que te mueras, se supone que tienes que pagar una tasa de... O sea, tienes que pagar impuestos de heredero. Si no tienes el dinero... O sea, realmente habrá gente... Yo no creo que lo hagan tan TryHard porque si no la gente va a desintelar el juego. Pero sí. Pero no es TryHard. O sea, no es TryHard. No, yo creo que... Es que si eres reincidente, cada vez es peor. Sí. ¿Sabes? Si tú te estrellas una vez, el seguro te dice, bueno, tal. Pero si tú te estrellas diez veces en el día, el seguro te dice, oye, ¿tú qué? Claro. Es que es lo que pasa en la vida real. Si vos tenés un auto y le rompes... Todas las veces, una vez por semana, el seguro te va a decir, che, ¿qué onda? ¿Estás loquito o qué? Destro dice, te morí y perdés todos los stats que subiste. Y sí, no. Pero la cagada es que si te matan porque te están trolleando... No, no, no creo que pierdas todo. Capaz con un reset de cuentas, sí. Cuando hagas un reset de cuentas, perderías todos los stats. O sea, con lo grande que va a ser el universo y cómo funciona el universo... Realmente una persona que sea... O sea, las personas que no quieran disfrutar del juego... O sea, al final el propio juego va a tener mecanismos... Que esas personas las va a echar. Sí. O sea, porque se lo va a poner tan difícil y tan cuesta arriba que no... No les va a resultar algo divertido. Sí, se va a aburrir la gente y se va a ir a decir, bueno, no trolleo más. O capaz que va a haber algún admin dando vuelta, chequeando. Es como la gente de GTA. Que, no sé, entra alguien a jugar GTA Roleplay y empieza a trollear en el mundo ese. Y no durás nada porque te meten preso tres horas de vida real. O diez, o te penalizan, o poco a poco, dependiendo de cuántos crímenes... Solita la gente se va a ir yendo. Ya pasa en el juego incluso con las misiones y con el tema de la afinidad. Si vos agarrás una misión, la cumplís y la terminás, te sube la afinidad. Si vos fallás la misión y estás haciendo boludeces nomás, te baja la afinidad y no te dan más la misión y cagaste. Claro, la reputación de la... La afinidad, que es la otra barrita de arriba. Que es lo que te dice si sos bueno o malo. Claro, o sea, aparte de que hay que entender una cosa. Si tú te estrellas contra gente, aunque te quites la criminalidad, vas a tener reputación negativa, afinidad negativa. Y las torretas de una estación te van a decir, aquí viene este. Y te van a disparar igual. Eso escuché la otra vez hace mucho. Como que vas a poder únicamente ir a Pyro, por ejemplo, y no vas a poder entrar a Hurston. Porque vas a tener reputación mala, creo. Una cosa así. O no vas a poder estacionar a las estaciones espaciales, por la reputación que vas teniendo en el lugar. Algo de eso, no me acuerdo. Pero estaría bueno. A ver, la cuestión es, si tú te vas a pegar a gente de Crusader, al final la gente de Crusader, por mucho que tú hayas sido tal, te va a pegar igual. Porque te la tienes jurada. Es así. Entonces, con todo pasará igual. O sea, el ser criminal en Stanton, tal y como andamos ahora con un rojo en la cabeza, ¿no? Sí. Eso no va a ser así. Cuando se va a ir o ser criminal así, en Stanton es una locura. O sea, estarás todo el día con... O sea, imagínate lo que es, con todo lo que han dicho de cómo va a ser el combate, que te aparezca lo que te aparece ahora de Marina, que te aparece la Idris, dos Hammerheads... Estás perdido. Sí, más que ahora lo vienen arreglando eso. Porque antes con la Sentinel matabas tres Hammerheads. Y ahora es muy difícil. Y yo creo que en el futuro va a ser mucho más difícil. No, en el futuro no vas a poder. No vas a poder. Porque la Hammerhead full crew es imposible. Creo que es la mejor nave hoy en día del juego. Que es casi inmatable. Pero arregleme lo de los torpedos. No puede ser que un torpedito te explote una Hammerhead y esas cosas. O tiene que haber, como dije la otra vez, tiene que haber contramedida para torpedos de última. Que sea un poco más potente. Algo de eso, no sé. Pero bueno, qué sé yo. No sé. Vamos a ver qué nos deparará el verso más adelante con el tema este de todas las mecánicas nuevas. Bueno, nada. Para terminar, porque no le quiero molestar a Herbie. Herbie, ¿qué hora de allá? Yo te iba a decir eso. Es temprano. Es temprano ya. Para terminar, un besito a todos. Y mañana Mesh. Mañana Mesh. Bueno, gracias Herbie por estar acá en Hablemos sin saber con Gervicida. Muchas gracias por participar hoy. Nos vemos, chicos. Que descanses. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.